Solo en mi ciudad, más solo estoy Tú estás aquí, en mi ciudad Vienes hacia mí, entre las sombras En cada rincón, en el parque gris, en el cine atero Solo en mi ciudad, más solo estoy Tú estás aquí, en mi ciudad Solo en mi ciudad, con tu recuerdo amor En ese café, donde te amé Mis pasos se van, por las calles ya Basta de sufrir, basta de llorar Vuelve, vuelve a mí Tú estás aquí, en mi ciudad Vienes hacia mí, entre las sombras En cada rincón, en el parque gris, en el cine atero Donde, te amé Vienes hacia mí, entre las sombras Vienes hacia mí, entre las sombras